Hola, en este tutorial de instrumentos musicales caseros os vamos a enseñar a hacer un xilófono con botellas. Es un instrumento que al no emitir muchas vibraciones la cámara no capta muy bien el sonido pero se oye bastante bien. Para hacer nuestro xilófono necesitaremos unos palillos chinos o cualquier otro tipo de palos más o menos de este tamaño, dos bricks de leche o de zumo o cualquier otra bebida, un trozo de goma eva o goma espuma, seis botellines de cristal que sean iguales, una regla, pegamento o en este caso silicona caliente que nos facilitará el trabajo, un marcador y un cúter. El primer paso es trazar una línea a dos centímetros de este borde. A dos centímetros trazamos una línea en los dos bricks y el siguiente paso es coger la medida de la botella, del ancho de la botella, en este caso son seis centímetros y lo multiplicamos por tres. ¿Por qué por tres? Porque a mí aquí me van a caber tres botellines. ¿De acuerdo? En cada brick tres. Pues si multiplicamos seis por tres nos sale 18. He trazado otra línea a 18 centímetros de este borde otra línea. Este hueco, todo este hueco es el que vamos a cortar con el cúter. Cuando recortemos por la línea que hemos trazado con el cúter, se nos quedará algo así. Pues lo que tenemos que hacer es meter esta solapa hacia adentro. Al igual que esta. Y vamos a pegar los dos tetra brick con la cola o con la silicona caliente. Una vez lo tenemos bien pegado, podemos empezar a meter las botellas. Aunque hemos dejado el hueco justo en los tetra brick para poner las botellas, vamos a utilizar unos taquitos recortados de goma eva para meterlos entre medio entre las botellas. Esto evitará que rocen entre ellas y además las dejará más apretadas en el cajón del tetra brick. Para hacer nuestras baquetas, recortaremos tres trocitos por cada baqueta de tres por tres de goma eva. Y los pegaremos los tres juntos para hacer un taco. Una vez que lo tengamos hecho, le recortamos los bordes, si queréis dejarlo un poco más limpio, y lo vamos a pegar en el extremo grueso de nuestro palillo. De esta manera. Para que llegue hasta el borde justo. Haremos los dos palillos y ya tenemos listas nuestras baquetas. Una vez que tenemos el xilófono y las baquetas, lo único que queda es ir rellenando las botellas cada vez con un poco más de agua, e ir comprobando para que vayan saliendo los diferentes sonidos. Es cuestión de prueba o de tener un afinador. Para tocar únicamente hay que darle a las bocas de la botella con nuestra baqueta y emitirá cada botella un sonido diferente. Pues este ha sido el tutorial de cómo hacer un xilófono casero con botellas. Muchas gracias y nos vemos en otro videotutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!